Este viernes, el paro de labores en los planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora llegó a su segundo día al mantenerse cerradas las instalaciones de los 33 planteles existentes en la entidad. Se trata de un movimiento que los trabajadores sindicalizados de la institución realizan a nivel nacional, derivado del recorte de 3.500 millones de pesos al presupuesto asignado por las autoridades federales. Mayra Olivas, quien es representante sindical en Hermosillo, explicó que se han tenido avances por parte del Gobierno del Estado, como lo es el pago de la quincena, así como también por parte de la federación. El gobierno federal ya ayer hubo una negociación sobre lo que es la prima de antigüedad que estaba pendiente, lo que nosotros llamamos los quinquenios que nos entregan. Parece ser que eso ya está autorizado, ya está dado. Indicó que de no haber una respuesta satisfactoria en el resto de los puntos que se han demandado, los trabajadores estarán integrando una comisión para hacer acto de presencia durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Germán Contreras, Meganoticias.